público, quiero ponerlos en contexto, yo vine entrando, lamentablemente estaba en otras ocupaciones, no pude ver el primer tiempo entre Pachuca y América entonces ahorita estoy viendo que el Pachuca marcó primero el uno por cero pero lo está celebrando, lo celebré porque lo celebra, si es el resumen sea el que pase a la siguiente ronda y bueno camaradas, ¿cómo están? muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más también en Honduras estuvieron muy pendiente de esta semifinal Pachuca contra América o América contra Pachuca, que al final los chavos del Pachuca sacaron adelante, vamos a reaccionar al programa Zona de Ataque la linda periodista Catracha Nicole Pavón y el buen periodista Marvin Sierra estuvieron al pendiente Nicole Pavón festejó los goles del Pachuca como si fueran los de su propio equipo el Motagua o no sé a cuál le vaya vamos a escuchar y si les gusta regálenme su like muchos likes por favor muchos likes y también muchos comentarios bien mi gente sin más que agregar comenzamos cumplir con un partido no, ese es el resumen, hombres y bandos a uno ya sé, pero es que no había visto los goles ¿y por qué lo está celebrando? bueno, no, porque no había visto los goles de los usos del Pachuca le voy a poner una carcajada discúlpeme, mire, usted continúe en lo que está que yo estoy viendo quiero decirle al público quiero ponerlos en contexto yo vine entrando lamentablemente estaba en otras ocupaciones no pude ver el primer tiempo entre Pachuca y América entonces ahorita estoy viendo que el Pachuca marcó primero el uno por cero pero lo está celebrando sí, lo celebré porque lo celebra si es el resumen del primer tiempo sea el que pase a la siguiente ronda porque lo acabo de decir no había visto el resumen sí, pero, o sea ya sabe de que terminó el partido a favor del Pachuca el primer tiempo el primer tiempo por eso el primer tiempo a lo que me refiero ¿por qué celebra el gol? si ya pasó el gol la jugada lo celebré o sea, me gustó porque fue un bonito gol y aparte no lo había visto reacción retarda entonces en la celebración del gol es que no lo había visto si lo hubiese visto anteriormente no habría tenido esa reacción qué raro eso porque yo no vi la tanda de penalti del Real Madrid City por los nervios pero cuando fui ya me imagino cuando fui a YouTube que cuando lo volvió cuando lo vio por primera vez estaba celebrando el qué no, no yo celebré cuando yo celebré cuando vi el Twitter que dijo avanza el Real Madrid después me fui a YouTube a ver bueno quiero preguntarle permítame permítame que no la aterrice aterrice no, es que hay que dar todo el contexto es que no hay que dar las cosas a medias hay que dar adelante 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 entonces cuando me fui a YouTube a ver la tanda de penaltis yo ahí no ahí no celebré yo ya había celebrado cuando vi el Twitter porque el punto era ver si clasificó o no clasificó pero no tener una reacción de retardada bueno otra vez celebrar los penaltis bueno oígame quiero preguntarle al público mire yo conozco personas conozco gente que vuelven a celebrar fíjese y no tiene nada de malo ese gusto de cada quien ahora le voy a preguntar al público a los que nos están escuchando permítame no vacile a la gente permítame usted pensó que era otro gol del Pachuca no es cierto nunca jamás yo estoy poniendo atención yo miré cuando finalizó el primer tiempo que el jugador del Pachuca se le fue encima al árbitro lo miré y sabía que había finalizado los primeros 45 minutos lo que sucede es que fue la primera vez fue mi reacción tras ver los goles del Pachuca en el primer tiempo pero permítame quiero ahora que el público que nos esté escuchando que nos diga si han celebrado goles que ya han pasado que nos comenten que nos escriban y que nos comenten a ver si ellos en algún momento han sentido esa iniciativa de que ya saben que ya cayó un gol que ya cayó un gol que ya fue pero si lo han vuelto a celebrar no no le veo lógica a través del 93 28 50 37 la celebración es cuando usted ve o escucha es su punto o incite usted presencia el gol si pero es su punto la acción del gol bueno ahora después usted después usted ve el video y se alegra si fue gol de su equipo pero no es que vuelve a celebrar gol gol no 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 pero es que de esa forma no es una no 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 es que usted ya lo está llevando hasta el punto más álgido de una celebración excesiva no es que la celebración no es excesiva sino que retomar y volver a tener el sentimiento de cuando cayó el gol así que usted que nos esté escuchando coméntenos de este tema también bueno retrocedemos el tenemos llamada bueno mi gente pues ahí está al final bueno estos periodistas Nicole Pabón y Marvin Sierra se terminó su programa y todavía no se terminaba el partido no pudieron comentar el final pero si se dieron cuenta que el Pachuca ya iba ganando y al final de cuentas pues ganó ganó eliminó al América y pues quedó complacida esta linda catracha Nicole Pabón quien ella le iba o le va a los tuzos del Pachuca ella quería que pasara por encima del América camaradas si les gustó esta reacción regálenme muchos deditos arriba muchos likes muchos likes necesitamos muchos likes déjense caer también en la caja de los comentarios adiós